Bueno, acá como pueden ver, el alumnado de la Católica de Santa Fe, tanto de Abogacía como de Arquitectura, convocó a un reclamo debido al aumento abrupto de la cuota. Nos subieron aproximadamente entre mil y dos mil pesos en los dos meses siguientes. ¿No tuvieron un aviso previo? ¿Cómo fue, digamos? Anualmente ellos te estipulan un precio en donde te dicen tantos meses te va a salir tal precio. Pero en base a un artículo que decía que quedan sujetos estos precios al aumento de la macroeconomía del país, en virtud de eso fueron los aumentos. Fue un comunicado que dice, en virtud de eso vamos a subir la cuota prácticamente. ¿Y cuándo fue que subió la primera vez? ¿Hace cuánto? Y este comunicado lo enteramos recién el viernes de la semana pasada. No por medios oficiales, por medios institucionales, fue por un WhatsApp que nos llevó a nosotros. ¿Y cuánto estaban pagando ustedes la cuota y a cuánto se va ahora? Actualmente estamos pagando la suma de 6.500 pesos. Estaba estimado que en diciembre recién suba a 7.500. A partir de octubre y noviembre se va a 7.500 y después sube a 8.500. ¿Y tuvieron alguna respuesta de los directivos? Se convocó a nivel nacional en toda la sede de la Católica de Santa Fe. Ayer tuvieron una reunión con el directorio, donde no tenemos respuesta todavía respecto de la situación que pudo haber. Pero más que nada la finalidad de esta situación es para convocar al rectorado de directorio para una comunicación, para ver a qué medidas podemos llegar. ¿Ustedes decidieron hacer una sentada? ¿Por cuánto tiempo? ¿Corte de la mitad? Sí. La primera medida que se tomó fue una asamblea el día viernes. Eso fue convocado por los mismos alumnos y nosotros como representantes del centro estudiante lo que hacemos es mediar con las autoridades. Entonces, ese día la asamblea se llegó de que si no había una respuesta por parte de los directivos, a esta es reclamo, el día de hoy lo íbamos a hacer acá una sentada, como está pasando ahora. Y bueno, esas son las como segunda medidas. Ahora, la tercera medida tenemos que esperar a que haya una respuesta y para poder darle más información. ¿Tienen alguna fecha, alguna hora, si es hoy o mañana, la semana que viene? ¿Cuándo? ¿Nada? No, no, no. No estamos sabiendo todavía. No estamos sabiendo así. ¿Y el tiempo de la protesta cuánto va a ser? Porque lo decidieron hacer en un lapso donde no haya clases. Esta protesta surge en un lapso de un recreo que hay entre ambas cátedras, justamente para que no afecte las clases del alumnado. Dura 45 minutos, arrancó 5 y 20 y termina a las 6, más tardar. Así que después cada alumno vuelve a su aula. Bueno, afecta muchísimo. Básicamente, acá en esta sede de posadas tenemos un gran porcentaje de alumnos que es del interior. Básicamente cuesta el doble por el hecho de que hay que pagar alquileres, hay que pagar luz y agua. Y bueno, hay un gran porcentaje en esta sede de alumnos que son del interior de la provincia y que son los que más afectados se ven. A todo esto, la mayoría de los alumnos están trabajando, trabajan, no son mantenidos, como se dice, por sus padres. Y bueno, entonces el reclamo afecta duramente a todos. Profesor, ¿hablaron con los docentes? ¿Sintieron algo de apoyo, digamos, respecto a la medida? ¿Directamente nada? ¿Cómo fue? Se habló con varios docentes. Tenemos el apoyo de los docentes porque esto no solo afecta al alumnado, sino también afecta a toda la parte directiva y a la parte docente de la institución, porque los sueldos de los docentes son muy bajos. No es un problema que es internamente de la sede de posadas, esto lo maneja todo Santa Fe, y eso es lo que estamos pidiendo. Agregando lo que él decía, siempre se estima que la persona que viene a una universidad privada es por una persona pudiente, pero hay situaciones como muchos chicos del interior donde le afecta esto. Y en el caso de arquitectura, la sede más próxima que tiene en pública es en resistencia. Y la mayoría no tiene la solvencia para poder irse a... No, no quita de que sea privada, que no tengan derecho.